Marilena, no sabes la última. ¿Qué ha pasado? Marilena, ¿a que no sabes qué? ¡Ay, Peter ha hecho los profiteroles que tanto te gustan! Marilena, lo mío es más importante, ven. Los profiteroles se enfrían, Marilena. Marilena, ven, ven. Es importantísimo, ¿no? ¡Ven, ven, Anísla, ven acá! ¡Ay, Marilena, los profiteroles se enfrían! ¡Eh, Marilena, ven, Anísla, ven acá! ¡Qué contentísimo! ¡Amiga, a su última! ¡Ven, yo sé lo que sé! ¡Stop, stop, stop! ¿Qué está pasando? ¡Ay, amiga, nada! Ven a mi casa, como siempre. No, ven conmigo. Ella ya no es nuestra amiga. ¡No le hagas caso! ¡Solamente quiere confundirte! Las dos son mis amigas. Primero voy a casa de una y luego a casa de la otra. ¡No! ¡Tienes que escoger! ¡O ella o yo! Por favor, ¿por qué se están peleando? ¡No entiendo nada! No ha pasado nada. Ah, ¿que no ha pasado nada? Sí que ha pasado. Y de todo, ven para contarte. Lo siento, Susu. Me muero la curiosidad. Bye. ¡No le creas nada de lo que te dice! Ya te fregaste, Marilena. ¿Cómo puedes preferirla a ella? Isabela tiene más amigas. Isabela tiene más amigas. ¡Viva, Isabela! ¿Qué pasa? Lu, tú y yo parecemos de la misma edad. Entonces, ¿ahora vas a ser mi amiga? Ay, no, yo no estoy para esas cosas. Ay, para ganar a la Pinky que me está haciendo la guerra. No, no, no. Yo prefiero no meterme. Además, tengo que pensar ahora dónde voy a trabajar. Ay, Lu. ¿Lu? ¿Lu? Ni mi hija me quiere ayudar. ¿Y ahora qué hago? Joel me tiene harta con sus celos. ¿Quién se cree Pepe para hablarme de esa manera? Como si yo le hubiera dado alas a Kevin. Yo solo conversaba con él porque... Bueno, porque no tengo con quién conversar. Ay, ya estoy oyendo cosas. ¡Acá arriba! Ah, ¿a mí? Sí, tú. ¿Cómo te llamas? Eh, Charo. Charo, ¿quieres ser mi amiga? Charo. Charo.